Seguimos en el Club Outer Marlins y ahora tenemos a Eliezer Hernández. Eliezer llegó a los Marlins hace tres temporadas como regla cinco. Tiene ya dos temporadas con el equipo. El año pasado fue mejorando a medida que pasaban los días. Y bueno, terminó la temporada, se fue a Venezuela. Cuéntanos un poquito, fuiste a tu casa, estuviste en Venezuela, estuviste casi tres meses en Venezuela, estuviste todo noviembre, diciembre y enero. ¿Cómo fue eso? ¿Muchas allá acá? Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Y de verdad estuve en Venezuela disfrutando con mi familia. Me hacía bastante falta, tenía tiempo que no los veía. Y sí, como un poquito de hallaga. Llegas aquí y empiezas a entrenar y de repente el FanFest. Y el FanFest fue una cosa que ha cautivado a mucha gente. Tú tienes experiencia ya de otros FanFest, de otros festivales de fanáticos. Cuéntanos, ¿cómo fue esta comparación? Mira, este de verdad creo que fue... Había muchos fanáticos y de verdad creo que lo coordinaron bastante bien. De verdad no me sentí bastante alegre, salíamos de uno, entrábamos de otro. Compartir con tantos niños, tantos viejitos, con tanta gente de todas las edades. O sea, hombres, mujeres, era todo, era una cosa diferente. Sí, era impresionante. Yo creo que fue los FanFest que nos apoyaron y de verdad siempre les pido ese apoyo. Que apoyen a los malos y que este año nos va a ir mucho mejor. Hoy es el primer día, llega la gente, llegaron los lanzadores, los receptores. Desde afuera se ve mucha emoción, se ve mucha alegría entre todos. Pareciera que hay esa compatibilidad entre todos, ese equipo que están haciendo. Cuéntanos, ¿cómo se sintieron ustedes hoy compartiendo con tus compañeros lanzadores y receptores? Mira, este de verdad nos sentimos bastante alegres. Primer día, como un conjunto, siempre nos reportamos los pichiques y el chidante. Y de verdad que yo me sentí, particularmente me sentí bastante bien. Estaba esperando esto por tres meses y a demostrar lo que tuve que trabajar en mensual. ¿Algo nuevo en el repertorio de Eliezer para la temporada 2020? Nada, me mandaron a ser consistente más en el cambio y estoy trabajando en el cambio. Ok, bueno, vamos a poder desearte la mejor de la suerte. Que podamos seguir viendo ganar partidos aquí con los Mane. Y que el equipo le dé a la gente, a los fanáticos, todo eso que están esperando, victorias. Gracias. Gracias, Eliezer.